Hola a todos y bienvenidos a MyUtuaCook. Yo soy Connie Brovese y acá les tengo preparado un curso de panadería básica para principiantes y para todos aquellos que quieran empezar a dar los primeros pasos con la panadería artesanal. Este es un curso que preparé con mucho cariño y con mucho amor. Todos sabemos la situación difícil que estamos atravesando a nivel mundial, pero yo creo que en la crisis a veces también se encuentran oportunidades y aquellas personas que siempre quisieron aprender a realizar el pan, que siempre tuvieron ganas pero por una cosa u otra no tenían el tiempo, cuando no tenían el tiempo no tenían la plata y a otras personas que por ahí necesitan en este momento generar una fuente de ingreso extra en la casa y por ahí hacer algunos panes o sándwiches para vender en el lugar en donde estén, puede generar una pequeña diferencia. Bueno, este es mi granito de arena para aportar en esta situación y creo que ayudándolos mutuamente es la forma en la que vamos a seguir adelante. Bueno, les cuento que vamos a ver. Primero vamos a hacer este pan, que es un pan básico de panadería, después vamos a hacer un pan lactal o un pan de molde, vamos a ver un pan de manteca, vamos a frijacita de manteca y pan para sándwich con la misma masa, tenemos bagels y pan de TBT, chips, que en su momento estos pancitos se utilizaban para las fiestas, se rellenaban con jamón y queso, pan de panchos y pan de hamburguesas. No se asusten, es sencillo, yo les voy a mostrar paso a paso. Lo hice a mano, si yo tengo una amasadora, pero prefería hacerlo a mano para que ustedes vean que se puede hacer a mano. Que todo esto lo hice hecho a mano y sin estar amasando quién sabe cuánto. Acá abajo, no sé, estoy aprendiendo a ver a poner los links, acá abajo voy a dejar mi mail o lo voy a dejar escrito en las anotaciones. Cualquier consulta, que es un mail que voy a habilitar especial para este curso, cualquier consulta que tenga me la pueden escribir directamente a ese mail, voy a hacer lo posible de contestarle lo más rápido posible. Y en mi página web voy a estar subiendo una información adjunta a este curso por escrita que la van a poder descargar, que son las preguntas comunes que se pueden hacer. ¿Por qué? ¿Por qué se me doró mucho arriba y abajo no? ¿O qué puedo hacer que mi horno quema mucho abajo y me quema los panes? ¿O por qué el pan me quedó crudo adentro? ¿O por qué no se doró? Entonces todo ese tipo de preguntas armé un archivo para que lo puedan descargar y que puedan tener como una guía un poquito a veces a preguntas que suelen pasar. Y bueno, en ese sentido, no tengan miedo a equivocarse porque de todas esas preguntas fue porque seguramente en algún momento yo también me equivoqué. Y de esas equivocaciones uno aprende. Así que no hay que renegar de que uno se equivoque, a que las cosas a veces no salen porque a veces no van a salir y de eso también se aprende. Así que no decaigan si en los primeros intentos no les sale porque a todos nos pasó. Todos estuvimos ahí en algún momento y cualquier cosa me consultan y yo en lo que pueda ayudar estoy acá. ¿Sí? Les mando un beso y vamos a empezar con el beso. Bueno, vamos a arrancar por hacer un pan básico. ¿Sí? Un clásico pan común, un pan entero como para cortar en fetas. Así que vamos a usar un kilo de harina. Yo en este caso sí estoy usando una harina 4 ceros. ¿Sí? Si quieren pueden mezclar mitad y mitad. A mí particularmente no me gusta cómo está viniendo la harina 3 ceros acá. Al menos la que podemos conseguir en los supermercados no me gusta cómo está viniendo. Por eso utilizo mayormente 4 ceros de todas formas o utilizo mitad y mitad. ¿Sí? Si están en otro país una harina de panificación o la que es para todo uso. Medio litro de agua. 40 gramos de levadura de cerveza. ¿Sí? Pueden utilizar también unos 12 gramos de levadura seca en vez de levadura de cerveza. 40 gramos de azúcar. 20 gramos de sal. Se lo echo ahí a un costadito. Y 80 centímetros cúbicos de aceite. Pueden utilizar aceite de oliva, aceite de girasol. O aceite de maíz si no tienen otro. ¿Sí? Y comenzamos a mezclar. Esto si quieren lo pueden realizar sobre la mesada. Si les resulta más sencillo o están más acostumbrados a hacer una corona con los ingredientes secos en el medio, los líquidos. Lo pueden hacer perfectamente. Yo me siento más cómoda realizándolos acá. En amasadora también colocan todos los ingredientes juntos y amasan por 5 minutos. 10 minutos. Cuando vemos que se integró casi todo, ¿sí? Lo pasamos a la mesada. Voy a poner acá. Y comenzamos el amasador. Bueno, lo ideal es que traten siempre de no agregarle más harina, ¿sí? en la mesada para amasar. Aunque esta particularmente no es una masa que se le gotea mucho la mesada, ¿sí? Ya casi estamos. Cuando ven que ya está quedando elástica. Que no se pega a la mesada. Ahí ya. Ya la tenemos. No quiero hacer demasiado fuerte en la mesa porque se escucha como todo retumba. Pero generalmente a veces le doy unos golpes así en la mesada para alisarla bien a la masa. Acá no puedo. No puedo. Perfecto. ¿Vieron cómo? No se pega ya para nada, ¿sí? Está perfecto. Ahora. La colocamos en un contenedor limpio. La cubrimos con papel film y la dejamos levar. Bueno. Y así tenemos nuestra masa. Miren cómo elevó. Miren cómo elevó. Que rompió hasta el papel film. Bueno. Ponemos ahora sí un poco de harina en la mesada. No. No. Ahí está la parte que más me gusta. A ver cuándo se desgasifica el pan. Me encanta. Lo vamos a desgasificar. Sí. Lo vamos a desgasificar. Y. No sé si llegan a ver. A ver. A ver. Cómo lo voy como girando. ¿Sí? No sé si se ve. Lo giro. Y lo empujo como para adentro. ¿Ves? ¿Sí? ¿Sí? Ahora. Esto nos va a quedar un pan grandecito. El cierre siempre lo dejamos para abajo. ¿Veis? Si ven que esta parte de acá no se cerró muy bien. Lo presionan y lo vuelven a enrollar. Y así como está lo vamos a pasar a una placa con un poco de aceite spray o manteca spray o silpa debajo. ¿Sí? Así como está. Lo cubrimos. Y lo dejamos elevado. ¿Cómo quiero este pan? Levado. Miren lo que es este. No lo quiero poner mucho de costado. No sé si se ve cae. Miren. Nada. Ya saben lo que es este pan. Ahora. Ahora vamos a cortarlo. ¿Sí? Yo tengo un cúter de precisión. Y vamos a hacer unos cortes. los cortes. Siempre el corte traten de que sea perpendicular. No derecho. En un corte así. Sino más así. ¿Sí? Que corte bien. Que esté afilado. ¿Ven? Lo vamos a pincelar con un huevo batido. solo huevo. y le vamos a colocar semillas o lo pueden dejar así suele demorar un poco de semillas y lo vamos a llevar a horno en este caso el horno de mi casa es un horno eléctrico pero es más bien bajo yo acá lo voy a poner a 200 grados por aproximadamente 50 minutos generalmente cuando trabajo con el horno convector lo que hago es lo pongo a 220 grados por unos 40 minutos a este le toca bajar un poco la temperatura porque cuando son piezas grandes me quema mucho ya sea de arriba que de abajo ya que es muy angostito miren lo que es esto increíble increíble, ustedes se lo cuenta con una receta tan sencilla puede salir un pan tan espectacular como este y que es bastante sencillo de realizarlo así no pueden decir que es difícil miren está recién salido del horno ahora le voy a poner a una rejilla y lo vamos a dejar enfriar siempre pueden saber si el pan está cocido o no está muy caliente si lo giran y tiene un sonido como hueco así se escucha si perfecto ahora lo vamos a dejar enfriar bueno, vamos a pasar ahora al pan de leche o un pan lactal vamos a agregar 750 gramos de harina 4 ceros 400 centímetros cúbicos de leche si tienen leche entera es mejor ya que tiene mayor porción de grasa y de proteína le agregamos 80 gramos de azúcar 12 gramos de sal 25 gramos de levadura de cerveza y lo empezamos a mezclar si esta preparación la hacen y tienen una amasadora una máquina para poder trabajarla yo le agrego una proporción de 450 450 de leche si le agrego un poco más o sea que me gusta que quede bien húmedo el pan si lo realizan con levadura seca le agregan 8 gramos de levadura seca en vez de levadura fresca más o menos cuando la masa la tenemos así le agregamos 75 gramos de manteca incorporamos todo bien lo pueden trabajar en la mesada si quieren, si se sienten más cómodos que en un bol esto es como quieran ustedes y como se sientan ustedes a mí me gusta más trabajarlo en bol y después pasarlo a mesada si no siento como que se hace todo un enchastre en la mesada y acá es como un enchastre controlado ya la manteca está integrada ahora lo vamos a amasar un poco y en lo posible si lo hacemos a mano tratemos de no agregarle harina en el amasado es una masa que se va a pegotear un poco pero tratemos de no agregarle harina las mal así y Ya cuando comenzamos a ver que nuestra masa está lisa y elástica, ya ahí podemos dejar de amasar, perfecto, vieron como ya no se pega a la mirada, o sea se despega sola, a ver, bueno, ahora tomamos un bol limpio, así, de vuelta, lo cubrimos con film y lo dejamos levar, muy bien, acá tenemos nuestro pan de leche que ya levó, espectacular, así, lo vamos a pasar, bueno, vamos a usar este molde, así que es bastante alto para el pan lactal, así, y le vamos a poner manteca spray o aceite spray o manteca derretida, y ahora, colocamos un poco de harina en la mesada, súper tierna esta masa, es muy rico este pan, muy rico, procedemos a desgacificar, y vamos a estirarlo para ponerlo en el molde, si, haciendo como un rollito, siempre con el cierre hacia abajo, lo acomodamos bien dentro del molde, si quieren pueden hacer también bollitos, pueden hacer, dividir la masa en tres, bollan, tres bollitos, y los colocan así, uno, dos, tres, o cuatro bollitos, esto va a hacer que el pan crezca más parejo, si hacemos una sola pieza, lo que va a hacer es que el pan haga una panza, y va a ser así, eso depende a ustedes como les guste el pan, terminado, bueno, perfecto, ahora lo dejamos levar hasta que llegue al borde, más o menos, del molde, bueno, acá tenemos el super pan lactal que elevó a full, yo estoy en este momento, estoy cocinando el primer pan, así que este lo que hice es ponerlo en la heladera, así esto demora, atrasa un poquito más el deudado, y me da tiempo a cocinar el otro, y que este no se me va, esa es una técnica que pueden utilizar, a este no lo voy a pintar con huevo, ya que como les decía, mi horno quema mucho de arriba y de abajo, así que si lo pincelo, se me va a terminar bronceando demasiado, ustedes si quieren lo pueden pincelar, y va a quedar super lindo y super presentable, así como está, vamos a ver, bueno, así nos queda nuestro pan lactal, o pan de leche, miren como quedó, como creció, impresionante, esto antes de desmoldarlo, vamos a esperar que se enfríe un poco, ya que es muy, muy blandito, y si lo desmoldamos ahora, lo podemos terminar rompiendo, se puede quebrar, abrir, mejor vamos a dejarlo que se entibie, casi frío, y ahí si lo sacamos del molde, y lo dejamos enfriar en una rejilla, bueno, ahora vamos a pasar a hacer unas beigues, vamos a poner medio kilo de harina 4 ceros, 250 centímetros cúbicos de agua, 50 centímetros cúbicos de aceite, siempre de girasol o de oliva, 15 gramos de levadura de cerveza, si no le ponen 5 gramos de levadura seca, 7 gramos de sal, y 30 gramos de miel, la miel le va a dar humedad a la masa, vamos a mezclar, la masa ya unida, como siempre la pasamos, a la mesada, y la empezamos a trabajar, y como les va pareciendo hasta ahora, fácil, difícil, ahí está, difícil, que agarrarle la mano, ya saben que siempre se pega un poquito, traten de no agregarle, harina, harina, bueno, ven como, ya empezó a despegarse bien de la mesada, así que, ¿cuánto tiempo? y no hay un tiempo, si a veces nos preguntan, ¿cuánto tiempo de amasado? y la verdad es que depende, cuánto tiempo le lleve a uno, lograr, la elasticidad de la masa, perfecto, lo voy a poner en el mismo bol que teníamos la harina, lo cubrimos, y lo dejamos descansar, no hace falta que le vea el doble de volumen, vamos a dejar descansar 10-15 minutos, hasta que la masa se relaje un poquito, ya descansó, existen varias formas, de hacer las bagels, esa es la forma original, la forma que se debe, hacer las bagels, ¿no? y después, esta es la forma también práctica, de hacerlo, acá tengo la balanza, vamos a pesar, piezas más o menos de, 130-140 gramos, ahora, para hacer esta primera, que les voy a mostrar, traten de no poner harina, en la mesada, ¿sí? la primera forma sería, estirarla, de aproximadamente, unos 20 centímetros, los bordes, vamos a cortar, en diagonal, los bordes, con un poquito de agua, lo mojamos, y esto lo que hacemos, es, unirlo, ¿sí? esto le da, no sé si se llegaba, la rugosidad, clásica, del bagel, se nota que está, estirando, cuando ustedes compran, un bagel, si en un lugar, de esos, de producción de bagels, se van a dar cuenta, que tienen como una rugosidad, ¿sí? este es el original, la forma en que se debería realizar, ¿sí? voy a dejar un poquito de harina, ahora, ¿qué pasa con este bagel? a mí particularmente, me sucede, que de vez en cuando, al hervirlos, la parte de la unión, se me termina despegando, ¿sí? entonces yo opté, por otro método, que ahora les voy a mostrar, lo que vamos a hacer con las masas, les voy a mostrar una primero, la cierran, ¿sí? cierran como para ser un bollito, cierran, esta es la forma clásica, como de bollarlo, ¿no? lo dejan así, para abajo, y lo giran, haciendo como una presión, la mano va siempre como, como una especie de garra, ¿sí? hasta que, no se note el cierre, abajo, no sé si se ve, ahora, esto de vuelta, lo voy a dejar descansar un poco, en la mesada, y lo achatamos ligeramente, así voy a hacer todos, una vez, que, elevaron un poquito, aproximadamente, lo dejamos 10-15 minutos, lo que hago es, o, después yo les muestro, o le ponemos el dedo, en el centro, y lo estiramos, o con un cortapasta, le sacamos la parte central, ¿sí? y dejamos descansar, mientras tanto, es importante que ya tengan, el agua, hirviendo, ¿sí? o la ponen ya ahora, un agua caliente, en una olla, agua, un poquito de miel, nada más, bueno, acá ya les dejé descansar un poco, así que, los aplastamos ligeramente, ¿sí? y, yo acá tengo un cortante, redondo, y lo que voy a hacer, es sacarle, la parte del centro, ¿sí? esta, es de verdad la forma que, personalmente, yo me encuentro más cómoda, para trabajar, porque quedan siempre perfectos, me encantan, ¿sí? hago una más, y si no, la otra forma que tienen, es, la masa, hacerle, un agujero, ¿sí? y abrirlo, que está sopra, esta no les modifica, el peso, que le hicieron al principio, si en cambio, cuando yo les saco esto, si le estoy sacando unos 10 gramos, aproximadamente, a la masa, ¿sí? acá tengo, agua hirviendo, con, una cucharadita, dos cucharaditas, de miel, lo que voy a hacer, lo vamos a poner a hervir, 30 segundos, de cada lado, ¿sí? mientras tanto, a una placa, le pongo, aceite spray, o manteca spray, yo los voy a correr, para acá, lo giramos, los retiramos, y los colocamos, directamente, sobre la placa, vamos con otro, ven que la masa, la masa está, la masa está, levada, levó un poquito, pero no tienen que dejar, que eleve, el doble de volumen, simplemente, cuando los bollan, los aplastan un poquito, lo dejan, descansar, 10 minutos, 15 minutos, como mucho, le, le hacen, el centro, si es que no se lo hicieron antes, con la formita, y inmediatamente, después, los ponemos arriba, es importante, respetar el tiempo, que los dejamos hirviendo, 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos, no más de eso, si ustedes lo dejan, demasiado tiempo, se termina, cocinando directamente, todo completamente, en el agua, si por otra parte, los dejan, poco tiempo, cuando los ponen en la placa, van a ver que se les van a desinflar, y también se desinflan, como que se achican, si los cocinan demasiado, la forma que ponemos las bagels, al servir, no importa, si es del lado de arriba, o de abajo, como los tenían apoyados, en la mesada, si, eso no influye, absolutamente en nada, ok, así lo vemos, como, está en el agua, y ahora lo vamos a estirar, ahora les muestro, porque les digo que, cuando le hacemos el centro, quedan, más, parejos, no sé si se ve, este de acá, está mucho más parejo, más perfectito, que el resto, una vez, que ya, las tenemos todas servidas, los recortes, que les quedan, o los pueden guardar, en la heladera, si es que mañana, van a volver a elaborar, o lo que yo a veces hago, en este caso no, porque no va a entrar acá, en la placa, es colocar todos los montoncitos, después le pongo aceite de oliva, o cebolla de verdeo, o ajo y perejil, queso parmesano, y cuando sale del horno, le vuelvo a poner, aceite de oliva, queda riquísimo, y lo comemos nosotros, el personal, queda muy bueno, acá tengo, huevo, ¿sí? solamente huevo, sin agua, sin leche, sin nada, mezclamos bien, y los pincelamos, acá ya le puse semillas, un mix que tenía, de sésamo negro, sésamo blanco, y girasol, ahí vino, acá tengo un poco de semillas de chía, con un poco de cebolla, deshidratada, y semillas, le da como un toque especial, a mí me gusta mucho, incluso con ajo deshidratado, también queda rico, depende para qué, sándwich, los vayan, depende para qué bagels, después, lo vayan a utilizar, para qué relleno, ¿no? ahora, esto así como está, lo llevamos, a horno, aproximadamente 220 grados, por 20 minutos, ¿sí? así nos quedan, nuestras hermosísimas, bagels, recién salidas del horno, si se pueden ver, espectaculares, ¿sí? después les voy a mostrar, no sé si, ahora las puedo agarrar, porque están muy calientes, que quedan, mucho más presentables, que hasta parecen como donuts, mucho más presentables, las que hacemos redondos, y con un cortante, le sacamos el centro, que es las que son armadas, a mano, al menos para mi gusto, y son más sencillas, y rápidas de hacer, ¿sí? Estas, las pueden congelar, tibias, ¿sí? cuando todavía están, apenas tibicitas, en bolsas individuales, ¿sí? o de a dos en el freezer, cuando los quieren consumir, los sacan el día anterior, o los desconferen, en el microondas, y es importante pasarlo, dos minutitos, en horno bien caliente, o por la tostadora, lo parten a la mitad, y lo ponen en la tostadora, un minutito, quedan como unos, espectaculares, bueno, ahora vamos a pasar a hacer, el pan de manteca, ¿sí? es un pan, súper, súper tierno, sabroso, a mí, personalmente, me encanta, ¿sí? vamos a arrancar, lleva, un kilo, de harina, cuatro ceros, cien centímetros cúbicos, de leche, ya saben, si tienen leche entera, mejor, medio litro de agua, el agua, siempre a temperatura ambiente, si están, en invierno, o en un lugar que está, muy frío, el agua la colocan, un poquito, tibiecita, ¿sí? nunca agua caliente, ¿ok? y si por el contrario, están en un clima, que hace mucho calor, el agua va fría, y la manteca, si le tienen que agregar, también, bastante fría, ¿sí? 22 gramos de, sal, 22 gramos de azúcar, 30 gramos, de, levadura, o 10 gramos de levadura seca, a incorporar, ya cuando tenemos, bastante unida la masa, le agregamos, 120 gramos, de manteca, entre la leche y la manteca, esto es uno de los, secretos, que hace que la masa, quede bien, suave, esponjosa, que dure húmeda, por más tiempo, en estos casos, siempre uso la manteca, ligeramente blanda, así, no duradura, duradura, pasamos a la masada, esta es una masa, muy, muy, húmeda, va a ser pegajosa, no tengan miedo, a enchastrarse, la realidad, es que las masas, no se pegan tanto, en las mesadas, que son de madera, mesas de madera, que en las de metal, esto se debe, a la temperatura, las superficies metálicas, son siempre mucho, más frías, que las de madera, y eso hace que se pegue, así como está, es chiclosa, es una masa chiclosa, así como está, la vamos a poner, de vuelta en el bol, y la vamos a dejar, elevada, bueno, ya tenemos, la masa que elevó, y descansó, de nuestro, pan de manteca, lo que hice, fue ponerla, un poquito en la heladera, para que sea más fácil de trabajar, ya que la manteca, al endurecerse, si toma un poco más de consistencia, vamos a hacer piezas, vamos a hacer distintas piezas, vamos a hacer, un pan de manteca, que es como para sanguchito, pero tiene harina, que es muy presentable, vamos a hacer otros, panes de manteca, que vamos a hacer en bandeja, y otros panes de manteca más, que es más para sandwich grande, con la misma masa, vamos a empezar, primero, con los de manteca, y harina por encima, un poquito de, harina, esto empezamos, de 100 gramos aproximadamente, esta receta, es una de mis favoritas, y cuando lo prueben, van a saber el porqué, son riquísimas, riquísimas, los vamos a bollar, no coloquen, tanta harina, porque si no, no se les va a resbalar, y no lo van a poder bollar, si, los colocamos, en placa, con, aceite spray, manteca spray, silpa, si, y yo esto, los voy a, colocar, distanciados, si, no quiero que se peguen, unos con otros, vamos a hacer, ahora, los otros, con la primera, los de manteca, voy a hacer una bandeja, porque estos, si quiero que se peguen, unos a otros, también, de 100 gramos, pero esta vez, los voy a aplastar, exacto, y los acomodamos, en una placa, y en la placa, los achatamos, un poquito más, ya que no queremos, que estos hagan, una panza, grande, y que salgan, más bien, chachaditos, y ahora, vamos a hacer, dos panes, grandes, como para hacer, un super sandwich, eso, tengan presente, que esta masa, es super, super suave, o sea, no va a ser, un sandwich, para, poner, un tipo de carne, que uno tenga, que estar tironeando, porque el pan, se va a desarmar, todo, es más bien, para acompañar, o fiambres, o, pollo, cerdo, o alguna carne, blanda, y la dividimos, en dos, y la dividimos, en dos, cuatro, 24, 210 cada una, y la dividimos, achatamos, y vamos plegando, así, como hacia adentro, y la dividimos, 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 cuando hacen esto estiran con delicadeza no lo estiran fuerte porque rompen la masa tienen que ir acompañando la masa y lo aplastamos también aplanamos y vamos a dejar hirván a estos que están acá lo que vamos a hacer es mojarlos un poquito con agua le ponemos un poco de harina la misma que utilizamos un poco, no hay que exagerar tampoco no queremos comer harina en demasía no va a quedar bien un poquito y con el cortante con el cúter le hacemos un corte en el medio este corte si va derecha no partiene a usar caldicular lo realizan ahora antes de que eleve no tengan miedo que sea profundo el corte ahora si lo dejamos elevar bueno una vez que elevaron así las voy a pincelar con manteca antes de llevarlo al horno a estos les vamos a hacer unos cortecitos y también los vamos a pincelar con manteca llegamos a horno 220 grados por unos 15-20 minutos y por último estos antes de ponerlos en el horno le vamos a poner un trozo de manteca y así como están los llevamos a horno bueno ya salieron del horno lo que vamos a hacer es pincelarlos con un poco más de manteca perfecto y vamos a enfriar y así nos quedan los últimos tantitos de manteca recién salió del horno estos son mis favoritos son súper esponjosos los amo de verdad bueno vamos a la otra receta bueno ahora vamos a arrancar con nuestro último pan le dimos a hacer pan de hamburguesa pan de pancha y peberte si es la misma masa para los 3 panes así que lleva 1 kilo de harina 4 ceros 550 centímetros cúbicos de agua 100 gramos de azúcar 20 gramos de sal de levadura de cerveza pueden utilizar si no unos 15 gramos de levadura seca en polvo lo mismo ya creo que esta parte la tienen súper clara cuando lo tenemos así le agregamos 100 gramos de manteca ahora lo pasamos a la mesada esta también es una masa húmeda siempre tratando de no agregarle más harina a nuestra masa ya cuando la amasamos bastante y se sigue pegando le agregamos apenitas apenitas la harina si ahora llegamos y ahí se dan cuenta ven como está la masa y vieron que la agregué apenitas solo para ver bien la masa como está de elástica así como está la ponemos de vuelta a llevar en nuestro bol lo cubrimos con film y lo dejamos duplicar así que vamos a preparar ya los diferentes tipos vamos a empezar primero con el de hamburguesa vamos a poner un poco de harina y lo que voy a hacer es pesarlo de aproximadamente 150 gramos 140 150 está más que bien para una buena hamburguesa no son 130 gramos también voy a poner 140 voy a tomar un par de bollitos existen varias formas de hacer este tipo de pan de hamburguesa pueden hacerlo primero voy a poner un poco de manteca spray aceite spray en la bandeja como siempre como siempre esta es la forma que a mi me gusta como queda es directamente realizar los bollos siempre fíjense que quieren bien cerrado en la parte de abajo siempre fíjense que quieren bien cerrado en la parte de abajo para mostrarles pero por ejemplo si tienen esto es un cortante pero hay aros de metal en los cuales los ponen en la placa y ponen la masa adentro esto hace que queden bien altos los panes pueden ponerlo incluso o más chiquito y que queden más altos o más cantidad de masa y que queden bien altos un par más voy a hacer seis aprovechando de que esta noche nosotros también vamos a comer hamburguesa como estáis en casa así que voy a hacer seis un poquito de harina en la mesada así porque esta se pega pero al momento de bollar traten de hacerlo en un lugar que no tenga harina porque si no se les va a resbalar y no lo van a poder bollar la otra forma que se suele hacer es esta masa estirarla con palote o si tienen la máquina para estirar y con un cortante cortan las masas y las colocan queda un pan más bien chato no hace nada si no este mismo pan si no les gusta que quede tan alto lo achatan antes de ir al horno a mi particularmente me gusta que quede altito yo acá en la placa los puse separados entre sí pero si quieren también los pueden poner un poco más juntos si quieren que quede pegaditos unos al otro también es opcional a mi me gusta más como quedan bien separaditos divididos vamos a pasar al pan de pancho vamos a otra placa no aconsejo ponerlos en la misma placa si tienen pesos distintos porque porque al tener pesos distintos y los hacen de pesos distintos tienen distintos tipos de cocción entonces uno puede ser que le quede más dorado o se seque mucho y el otro cuando el otro esté bien por eso siempre es que hacemos distintos tipos de panes con distintos pesos sobre todo traten de ponerlos en bandejas distintos por los tiempos diferentes de cocción esto lo voy a hacer de 120 gramos son un poquito más chiquitos pan de pancho común no el super pancho que en ese caso si lo hacen de 140 150 gramos porque es un pan más largo bueno también hay distintas versiones de cómo armar el pan de pancho por ejemplo vamos a estirar y lo que hacemos es siempre enrollando presionando de un costado vamos enrollando y presionando con los pulgares y de este lado también enrollamos y presionamos como dos rollitos juntamos y amasamos estiramos si quedan muy desprolijos las puntas las metemos hacia adentro y enrollamos enrollamos lo importante es que los bordes este y este vieron que el pancho no es un pan que termina como la flautita no termina en punta es un pan que termina más bien derecho así que tratemos de respetar eso y lo hacemos de largo más o menos de lo que es una salchicha lo colocamos siempre con el cierre hacia abajo en la plaza otra forma siempre estiramos la masa también yo sé que en panadería como en pastelería como en cocina hay formas por ahí encontrás una persona que dice no esto se hace así está bien pero después cada uno encuentra su forma y a veces las formas no son idénticas a las que te enseñaron en la escuela o en la que viste que una persona te lo explico pero voy a hacer otra forma y el resultado es exactamente igual entonces mientras el resultado sea igual no se encasillen en que la forma tiene que ser así como lo vi como me dijo después ustedes van a ir encontrando también sus formas de trabajar así bueno así estaba por hacer otro palo de amasar mira lo que es esto es un amor esto lo compramos cuando vivía todavía en Italia recuerdo que habíamos ido a comprar Ikea con mis hijos que eran chiquititos y vendían un montón de cosas de cocina para chicos que eran re lindos eran Ikea re lindos y encima es giratorio no está buenísimo bueno ahora va a servir para esto lo estiran de forma ovalada tirada rectangular no diría ¿sí? y hacen lo mismo enrollan y acá enrollan de allá las puntas hacia adentro ¿sí? y queda ahí armado ven el cero está hacia abajo y nos ponemos más o menos a un centímetro de distancia entre uno y otro ¿sí? ya que en realidad queremos que se junte otra forma eso hacemos el mollito aplastamos giramos enrollamos para enrollar ahora voy a pedir que me firmen de cerca así que se vea vamos haciendo este muy bien lo vamos metiendo para adentro ¿vieron? como cuando giran una media es eso van girando ¿sí? y estiran vamos con los últimos a mí particularmente me gusta más estirado con el mini rollito los tenemos así y ahora los dejamos levant vamos a pasar a los últimos otra bandeja no es necesario que sea alta ¿sí? a ver cuánto nos quedó de masa 370 me va a sobrar un poco yo los voy a hacer de 150 y los pbts muy bien vamos a bollar ¿sí? y lo que hacemos es empujar con esta parte ¿sí? ¿ven cómo queda? y así como está lo ponemos en la placa a mí particularmente me gusta cuando están unidos pero no todos los pbts siempre están unidos creo que generalmente incluso los pbts los venden así como por separado pero me gusta más cuando están unidos porque quedan como más húmedos así que eso se los dejo a ustedes perfecto esto sí también como está lo dejamos levar una vez que levaron ¿sí se ve? y acá tenemos los pbts los vamos a pincelar siempre con huevo batido solo huevo batido y así como están los llevamos a horno de 220 grados por aproximadamente 20 grados y por último cuando el pan de hamburguesa ya levó hacemos lo mismo pincelamos huevo batido y le vamos a colocar semillas de sésamo arriba agregamos semillas de sésamo convencido y vamos al horno 220 grados siempre por 22 así nos quedan los pan de hamburguesa de pancho quiero que vean que bebetes chips bagels el pan gigante el pan lactal o pan de leche los panes para sándwich no saben lo que es esto las figacitas de manteca y los panes de manteca si todos estos panes se pueden frizar es importante que las piezas chicas sobre todo si las van a frizar las frizan siempre cuando aún están tibias apenas tibias la pueden frizar de forma individual o ya sea con papel film o en bolsitas las pueden poner de dos o de a tres piezas y si van a poner de a muchas piezas yo aconsejo primero frizarlas de modo individual y después ponerlas en una bolsa una vez que ya estén congeladas porque si no se les van a aplastar todos y para descongelarla o la dejan el día anterior en la heladera o fuera de la heladera o si la van a descongelar en el microhono tengan cuidado la cantidad de tiempo que le ponen para que no sea posible en vez de descongelar un golpecito de horno y quedan comernados y después los que se descongelaron especialmente los bagels que los bagels tienden como a quedar medio como gomosos pero esto no se preocupen que ustedes los ponen un segundo o en la tostadora cortados a mitad o en el horno caliente por 2-3 minutos y quedan geniales lo mismo pasa con todos los tipos de panes tipos de harina tipos de harina acá en Argentina tenemos harina 4-0 que es una harina que se usa más bien para pastelería tenemos harina 3-0 que es una harina panadera y como yo les comentaba en las recetas van a ver que yo uso mayormente harina 4-0 porque la harina 3-0 al menos la que se consigue en comercio que también es un poco la idea que todo el mundo pueda hacer con lo que encuentran los supermercados es una harina es una harina que no queda si la prueban y es la única que tienen se van a dar cuenta que quedan como más pesados van a decir el sabor es como muy incendi a mí no me gusta tiene un sabor más pesado diría yo por eso yo uso harina 4-0 o una mezcla 50-50 una proporción 70-30 en otros países usen harina que usan para planificación yo en Estados Unidos creo que está la All Purpose Flour en Italia sería la harina doble cero y pero en Italia si están en Italia yo usaría manitoba sin lugar a duda o reemplazar mitad manitoba y mitad doble cero con respecto a la levadura si utilizan yo siempre utilizo levadura fresca porque me gusta el sabor que le otorga a los panificados la levadura fresca levadura de cerveza pero también es de saberse que o no se consigue en estos momentos es más difícil o en otros países ni siquiera se consigue y se consigue solamente la levadura en polvo la levadura seca siempre tienen que hacer una división del total que yo les doy de la levadura fresca lo dividen por tres y ese resultado ese es el resultado que utilizan con la levadura respecto a los hornos yo todo esto realicé en un horno que tengo eléctrico en casa que es más o menos grande pero no es convector si pueden realizar un horno convector en un horno a gas en cualquier tipo de horno si como yo les decía les dejo aparte en mi página una hojita que pasa si tiene mucho porque es normal por ejemplo yo también tengo un horno que es fixero y la verdad es que ese horno me hace mucho piso y no me dora y es muy bajito si es un horno fixero es complicado de manejar porque tal vez se va a mucha temperatura y quema mucho abajo y generalmente no suele dorar tienen que encontrarle un poquito la vuelta si es fixero especialmente es un poquito más complicado el resto de los hornos no hay ningún tipo de problema reemplazar por harina integral todas las recetas se pueden hacer con harina integral pero la harina integral necesita otra cantidad de hidratación va a necesitar siempre más agua que una harina común y esto tampoco le puedo dar un porcentaje preciso porque depende el tipo de harina integral que utilicen por ejemplo acá en Argentina si yo compro harina integral del supermercado el que viene de paquete me lleva menos cantidad de agua que si yo no compro en la dietética así que es una harina mucho más pura integral entonces el porcentaje de hidratación siempre va a ser mayor y tampoco hay una regla fija con eso pero si va a ser mucho mayor por ejemplo si es un kilo de harina generalmente va al 50% de hidratación o sea un kilo de harina medio litro de agua para un pan bien este tiene 550 hidratación 580 junto con el aceite si es un pan integral por kilo de harina yo trato de poner 700 de agua o de líquido 750 más manteca más aceite o sea como que hay otra vuelta de tuerca en todo lo que es panificación integral todo se puede realizar con harina integral pero van a necesitar más líquido más agua más hidratación dependiendo del harina integral que utilicen incluso hasta las bagels se pueden hacer integrales pan de hamburguesa integral y después de este voy a organizar un curso aparte que es como un poquito ya una vez que tengan esta base ya van a poder avanzar un poquito más que voy a hacer panes saborizados o sea panes de ajo y perejil de cebolla pan de zanahoria voy a hacer voy a hacer chabata bueno estoy organizando algo un poquito más lindo con más cosas para aprender en el canal de youtube van a encontrar otras recetas de panes que pueden realizar particularmente les recomiendo el pan de ajo que es excelente se van a enamorar de ese pan literal está el pan de papas es riquísimo el pan brioche que ese es un ese es riquísimo también pero lleva más elaboración y les puedo dejar les voy dejando los links si les sale anotarlos porque no tengo mucha idea acá les voy dejando los links para que puedan ir viendo otros panes picados chau chau